Subsecretario de Promoción e Inversiones de la provincia de Corrientes y en esta nueva apertura, en esta posibilidad de mostrar la potencialidad que tenemos hoy el destino con un grupo de periodistas, es Esquina. Bueno, muchísimas gracias Miriam, a todos los integrantes de este grupo, de este fan press de periodistas de Corrientes. Y sí, esta vez me toca recibirlos en mi localidad, en la localidad Esquina, que la verdad que siempre yo estoy con augurio, fan de que vengan acá, que nos conozcan, una ciudad que también está trabajando con el tema del sector de pesca, también con el turismo rural, y bueno, visitando, como vos decís, visitando diferentes localidades, esta vez vienen para acá, para que el correntino, el capitalino o de otras provincias conozcan realmente los atractivos de la ciudad Esquina. Si tuvieras que vender el potencial de Esquina, ¿por dónde arrancamos? ¿Arrancamos por la cultura o arrancamos por la pesca? Bueno, no, no, hay que arrancar por la pesca. Realmente el 90% de los turistas que vienen a la ciudad Esquina, al departamento de Esquina, es por la pesca. La verdad que sí, luego sí hay atractivos como el turismo rural también, que vienen de muchos lugares de la Argentina y también del mundo, ahora con la apertura a partir del 1 de noviembre, si Dios quiere, pero sí, esos dos son realmente los atractivos que tiene Esquina. Pero la pesca sí es algo muy, pero muy conocida a nivel nacional, muy conocida a nivel de Brasil, de afuera también, ¿por qué no? Donde, bueno, hay diferentes categorías de alojamientos, diferentes modalidades de pesca, donde eso es lo que hace atractivo Esquina. La cantidad de peces que se pueden sacar, la variedad de peces que se pueden sacar, y el inmenso delta que tiene la ciudad Esquina, el departamento, porque es la confluencia del río Paraná y el río Corrientes, que durante, a ver, 40 kilómetros van en paralelo. Y ahí, en el medio, hay islas, hay riachos, lagunas, donde ahí es donde se hace este delta hermoso para la pesca y para, bueno, los que nos visitan. Una pregunta que seguramente se hacen los pescadores es cómo está afectando la bajante extraordinaria y si tienen buen pique. Exactamente, bueno, eso es relativo, ¿no? Hay veces que crece un poquito, está revuelto el río y ahí baja un poquito el tema de los peces y de la cantidad que se pueda sacar. Pero realmente Esquina siempre está trabajando bien el tema de la conservación a través de recursos naturales, a través del trabajo en conjunto con la Cámara de Turismo de acá de Esquina, que estamos haciendo un muy buen trabajo en conjunto para proteger el medio ambiente, proteger el recurso de Esquina. Eso es muy positivo. Tener un ida y vuelta con los privados es algo que el gobernador Gustavo Valdés siempre lo dice, que hay que trabajar con el privado, que el privado es el motor del turismo en la provincia. Y nosotros como provincia, por supuesto, tenemos que ayudarlos y trabajar y ver qué es lo que ellos requieren para seguir creciendo como provincia turística. Esto recién comienza, estamos llegando a Esquina, vamos a poder recorrerla, vamos a poder tener la experiencia Esquina después de la pandemia, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, el fin de semana largo anterior fue algo muy, pero muy positivo para la ciudad Esquina, pero también para todas las localidades correntinas. Y volver, y muchos lo que me decían es me vuelvo a sentir vivo. Después de tantos meses de esta pandemia, que no se fue, pero sí bajó muchísimo, volver a trabajar con esos números, tanto números económicos como números de turistas, es algo increíble, ¿no? Volver a esos números del último fin de semana largo, donde se trabajó muy bien, fue el fin de semana largo del carnaval del 2020, donde, bueno, acá también fue justo la fiesta del Pacú, el carnaval, y fin de semana largo, entonces fue algo muy, pero muy bueno. Entonces, volver a tener esa cantidad de turistas caminando por la ciudad fue algo muy, muy, muy lindo. Y ya están programando para el fin de semana largo de noviembre, por supuesto que Esquina también trabaja todo el año, todos los fines de semana. Y ahora más con el tema de la veda, que la veda es extendida, la veda es con devolución, es una veda extraordinaria, por el tema del río, como vos muy bien decís, cuando el río vuelva a sus caudales normales, allí se verá nuevamente qué es lo que se hace con la veda. Pero por el momento es la veda con devolución, ¿no? Todos los días se puede pescar, pero con devolución sí o sí.